Este sábado integrantes de los grupos de autodefensa ingresaron a cuatro comunidades rurales de Uruapan y a la cabecera municipal de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, con lo que llegó a 13 el número de municipios donde tienen presencia. Venimos con mucho gusto y con muchas ganas de apoyar a nuestros hermanos aquí de Jucutacato, que pertenece al municipio de Uruapan. Nosotros nos organizamos porque pese a la situación que se está viviendo, gente de aquí nos está mandando ya pedir apoyo. Nosotros somos de Tancítaro. Los autodefensas salieron de Tancítaro y recorrieron varios caminos de terracería para ingresar primero a la población de Carapacua y después a Chimalpa, Cutsato y Jucutacato, todos del municipio de Uruapan. Venimos desde la noche, transcurrimos varios kilómetros de terracería para llegar hasta aquí a apoyar a las personas aquí de Jucutacato. Como ya nuestro municipio considero yo que ya está limpio, entonces alguna que otra persona del municipio de Uruapan, es decir de los ranchos, nos invitaron que entráramos para acá. En la plaza de Jucutacato los habitantes consensuaron durante más de una hora para permitir el ingreso de los autodefensas. Tras recibir el sí, estas personas armadas con rifles de alto poder se dirigieron a San Juan Nuevo, cabecera municipal de Nuevo Parangaricutiro, en donde se instalaron a partir de la noche del sábado. Me están pidiendo en San Juan porque San Juan también se está levantando ahorita, entonces por aquí se quedan los muchachos para que sigan platicando. El secretario del ayuntamiento de Uruapan dijo que las fuerzas federales que están al frente de la seguridad del municipio, desde el pasado 14 de enero, les garantizaron que los grupos de autodefensa no ingresarán a la zona urbana. Se encuentran estos grupos en una localidad que se llama Jucutacato, está al frente el comisariado Javier Santos Platas de la Policía Federal, hasta donde entendemos y hasta donde tenemos en este momento información, ya hay un diálogo con ellos, están en pláticas, el presidente municipal está haciendo lo propio a nivel estado y a nivel federal, hasta donde se sabe, se tiene garantizado que estos grupos no ingresen a la parte urbana de lo que es el municipio de Uruapan. ¿Hasta el momento no se ha registrado ningún enfrentamiento? No, hasta el momento ha sido... En ninguna de las cuatro comunidades de Uruapan se registró ningún incidente durante el ingreso de los grupos de autodefensa, tampoco en San Juan Nuevo. Con información de Sandra Saenz e imágenes de Sergio Guerrero, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.